...chimbote y no chimbote. Pero miren, ustedes sabrán, yo soy chimbotano, llegué a mi pueblo, me habían declarado persona no grata. ¿Por qué? Por defender a los alcaldes que menos plata reciben. Pero el destino ha sido así. Ninguno de esos seis alcaldes, millonarios, ninguno de los seis alcaldes que me declararon la guerra, ninguno ha sido reelecto. El pueblo los castigó, Dios los castigó por angurrientos, por mezquinos. Tienes al alcalde de Aija que tiene 200 mil soles. Tienes al alcalde de Ocros, tiene las provincias de Recuay, Bolognesi, Sivas, Asunción, Chacas. Provincias Pomabamba, Piscobamba, un millón, un millón y medio, 700 mil. Sin embargo, los alcaldes más ricos recibían 30 millones, 50 millones, 70 millones. Y entonces, cuando llega la compensación, llega el aporte voluntario, aquí les dije, yo respeto el presupuesto de los alcaldes ricos, respeto el presupuesto de sus municipios, pero yo les pido que el aporte voluntario se distribuya entre los alcaldes pobres de Andrés. Se paró el señor Rizcarra del frente, recuerdo, me dijo, ¡Ustedes no se metas plata de Guadaliclobe! Y el otro de acá, y todo el mundo me atacó. Y cuando se eligió, recuerdo, se hicieron ustedes el AMPE, ellos hicieron un AMPE para... el AMPE de los ricos, o sea, su asociación de alcaldes aparte de la otra, dividiendo ángeles. Y yo no quiero que ocurra eso. Les digo acá, alcaldes. Nuestros pueblos nos han reelegido, a los reelectos. El pueblo nos ha elegido a ustedes, a los nuevos. Y aquí tenemos que hacer la unión de nuestros municipios, nuestros consejeros, para trabajar juntos. En la reunión que hemos tenido con nuestros consejeros, hemos ido con el ánimo de la concertación. Vuelvo a decir, la concertación será el éxito de nuestros pueblos. Muchos han dicho, hay un consejero de allá, vamos a chequear al otro de acá, y hoy se dan cuenta que no es así. Y le digo, oye, ese consejero, ¿por qué no pitea? Aquí no va a ser eco de las rencías de los egoísmos. Aquí vamos a trabajar por nuestros pueblos. Los consejeros tienen que gestionar obras para sus pueblos. Si el consejero de Ocros es de un partido, y la consejera o el alcalde es de otro partido, señores, tienen que llevar obras para sus pueblos. Así es que yo voy a pedir.